Una de las preparaciones tradicionales en Oaxaca es el pozole y la señora Rosy nos va a decir cuál es el procedimiento, cuál es el proceso para la preparación de este rico platillo. Bueno, el pozole es un plato tradicional, como dice. El pozole se prepara desde poner el listamal, lavar bien el maíz, ponerlo a cocer unas horas antes para que llegue a su preparación. Se le está, se cuece, cuesta un tiempo constante en cocción para que llegue a este proceso en donde se le pone el pasote para que tenga sabor el pozole. Vean nada más qué rico, se ve cómo está saliendo el vapor de lo caliente que está. Y el mole. El mole se prepara con guajillo remojado, molido, y se sazona bien, muy bien, muy bien el mole y se le pone el pasote y se espesa con un poco de harina. El mole es rojo, es picante, es un acompañamiento del pozole. ¿Cómo se usa ese mole? Se sirve, bueno, el plato de maíz con el mole, es acompañamiento, se le pone el pollo, también lleva pollo el pozole. Este, hay personas que les gusta con bastantito mole, por eso es un poco como caldosito, porque así les gusta a las personas. Entonces, este tipo de pozole, ¿cómo se le puede llamar? Porque hay otros en donde no lleva el mole, simplemente le ponen lechuga, limón, rábano y ya. A este le llamamos como pozole de mole. Y tenemos el pozole jalisco, también que es el que le ponemos rábano, cebolla, lechuga. Ese es el pozole jalisco. Entonces, ahorita nos comentaba de la preparación, nos decían, ¿qué más? Nada más, ¿cuánto tiempo tiene que estar el maíz? ¿Desde cuándo ustedes lo preparan? ¿Se tiene que parar temprano, un día antes? Sí, así es, de hecho, sí, la preparación sí es bastante laboriosa. Se prepara desde un día antes porque se tiene que cocer. Le digo, sí lleva ciertas horas de cocción, como unas 12 horas, yo creo que sí, de cocción el maíz. Para que, digamos, yo lo preparo desde sábado, lo pongo a cocer y hoy domingo ya le pongo lo que es el epazote para que tenga el sabor. Y se vuelve a hervir, vuelve a hervir todo el maíz nuevamente. Para que se concentre más el sabor, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Entonces, ahorita vamos a ver cómo en este plato, cómo lo va a servir la señora Rosa. ¡Gracias! 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 Pues bien, amigos, ya estamos bien satisfechos de todo lo que hemos probado. Todo ha estado rico, pero aún todavía nos falta por probar. Así que, si alguno de ahí se anima a ayudarnos a probar, pues vénganse, porque la verdad es mucha comida para uno solo. Bueno, para dos. En esta ocasión vamos a probar el pozole, si se dan cuenta, si lo puedes enfocar, el pozole pues ya está completamente rojo, a pesar de que pues era blanco, porque le echaron este mole. Por eso se llama pozole, por eso se llama pozole de mole. Yo había probado otro que lleva lechuga, que lleva rábano, limón. Entonces este no lo he probado, vamos a probarlo a ver qué tal sabe el mole. Me imagino que no nos va a decepcionar. No, 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 no. Aquí se ve que tiene el pasote, la verdad es que sabe muy, muy rico. El mole, con todos esos chiles que tiene, le da un sabor muy, muy rico, de por si es que ya tiene el pozole por sí solo. Y la verdad es que lo recomiendo ampliamente. Vengan a probarlo.